Ari Telch fue cuestionado por la prensa y reveló si es verdad que su expareja Ninel Conde enfrenta una gran depresión luego de que recientemente una revista de circulación nacional lo publicara. Te lo juro que no tengo la menor idea y no soy lector de las revistas que lo dicen, ni sigo en mi Twitter ni en mi Facebook a estas publicaciones porque prefiero mantenerme al tanto, digo al margen. Ari señaló que Ninel Conde cuenta con todo su apoyo si esto fuera verdad. Claro, no, y ella me ha ayudado muchas veces. Cuando yo tuve depresión mayor, pues yo no tenía para las pensiones, güey, de casi nada, ¿no? Porque estabas encerrado y yo tuve una depresión de dos años y medio. Puta, estuve muerto dos años y medio. Entonces, si de repente ella apoyaba con las colegiaturas, ya cuando salí de la depresión, hipotequé un departamento que tenía y ahí está el dinero. O sea, pues vas creciendo junto con los hijos. El actor adelantó que lanzará un proyecto en donde hablará de la bipolaridad, enfermedad que padece desde hace varios años. Hay un pequeño espacio donde hablo de mi enfermedad personal, pero es un espacio muy pequeño para explicar en general cómo se comporta el bipolar 2, ¿no? Que somos los bipolares que tendemos más hacia la depresión que hacia la manía. Se llamaba psicosis maníacodepresiva porque el maníaco, el bipolar 1, pierde contacto con la realidad. Y contamos una historia de un viaje de pepito, ¿no? Este, que se prende con una idea, este, detona enfermedad bipolar y termina muy cerca del suicidio. Confesó que varios actores pasan por el mismo problema que él ha controlado gracias a medicamentos y especialistas. Hay cosas que sí son muy evidentes. Este, yo tengo diagnosticado privadamente, ¿no? Con este estudio que he hecho hace ya 10 años, este, yo sí tengo diagnosticados a varios compañeros actores, ¿no? Que algunos tienen bipolar y otros tienen enfermedades más graves. Pero ya no le tengamos miedo al médico psiquiatra, estamos en el siglo, en el siglo XXI, ¿verdad? Brilla como el sol, Harry Márquez. No dijo nada. No dijo nada.